Formaciones de segundo grado incompletas del tipo este x cuadrado menos 4 igual a 0 ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? No Lo resuelvo como si fuera de primer grado el menos 4 pasa sumando No, menos 4 que está restando pasa sumando que es x cuadrado igual a 4 Y ahora viene el truco Raíz de x cuadrado ¿Cuánto es? X Y raíz de 4 ¿Cuánto es? Te estoy explicando esto Más menos 2 Raíz de 4 es 2 y menos 2 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4 Te pueden poner un numerito delante Por ejemplo 3x cuadrado menos 27 igual a 0 Se procede del mismo modo Y la raíz de 9 ¿Cuánto es? 3x cuadrado es 3 No 3x cuadrado es 3 3x cuadrado es 5 Y la raíz de 4 ¡Yeah! ¿Os veis o no? Esta, hay una que no tiene solución. Esto tiene solución menos la muerte. Mentira. Esta no tiene solución. ¿Por qué? No se puede hacer raíz cuadrada un número negativo. ¡Gracias!